Pero si seguimos, seguimos Vamos a hacer un temita que te hayan pedido por ahí Para que todos bailen, para bailar toda la noche Baila toda la noche, baila la noche entera Le dice al doctor que quiero morirme en paz en tu plena Baila toda la noche, baila la noche entera Le dice al doctor que quiero morirme en paz en tu plena Le dice al doctor que quiero zapatillas que andan recederla A mí ya no me curan más, a mí ya no vencen más Te perdí el control que me tomas solas a bancar y baila Le dice al doctor que quiero morirme en paz en tu plena De la historia para el Chirola y sus amigos Yo, yo le doy el saludo y me he hecho Vamos a reírme, vamos a reírme, vamos a reírme Yo exista insensión que me cure, yo exista enfermera Cuando escucho la boca sonar, tu corazón me acelera Yo he hecho el control que me tomas solas a bancar y baila Que nadie se puede controlar cuando está tocando mi banda Baila toda la noche, baila la noche entera Le dice al doctor que quiero morirme en paz en tu plena Baila toda la noche, baila la noche entera Le dice al doctor que quiero morirme en paz en tu plena Baila toda la noche, baila la noche entera Le dije que un doctor quiero unirme, bailo con plena Bailar toda la noche, bailar la lintera Le dije que un doctor quiero unirme, bailo con plena Bailar toda la noche, bailar la lintera Le dije que un doctor quiero unirme, bailar la lintera ¿Qué pensaste que estaría siempre para ti? Aunque me trataras como una basura, otra boca Requisita, mis días no valían nada para ti Y hoy quieres recuperar, pero ya no queda nada No me obligues al juez, te lo digo otra vez No me cierres, no me llames, pasaste, me lastimaste No me obligues al juez, te detení una vez Tengo abiertas las heridas, te dejaste mi interior alguna vez No me obligues al juez, te lo digo otra vez No me escribas, ya me llames, pasaste, me lastimaste No me obligues al juez, te detení una vez Tengo abiertas las heridas, te dejaste mi interior alguna vez No me obligues al juez, te lo digo otra vez No me cierres, no me llames, pasaste, me lastimaste No me obligues al juez, te detení una vez Tengo abiertas las heridas, te dejaste mi interior alguna vez Gracias, un gusto de acá, con ustedes exactamente muchas gracias